En este video vamos a trabajar con un problema muy interesante Dada esta tabla de contingencia Esto es una tabla de contingencia Que nos brinda información acerca de 3 grupos de personas A las que se las sometió a distintos tratamientos Para combatir cierta enfermedad, supongamos una gripe Entonces, al primer grupo se las sometió al uso de una hierba 1 Y 20 se mantuvieron enfermos y 100 no se enfermaron Una hierba 2, tuvimos 30 y 110 que no se enfermaron Y luego a un tercer grupo que se les otorgó un placebo 30 se mantuvieron enfermos y 90 no se enfermaron, no se curaron O como quieran verlo Para esto, la idea nuestra es comprobar Queremos comprobar que las hierbas sirven para algo realmente Sirven para curar estos refríos o estas gripes Por lo tanto, vamos a plantear un test de hipótesis Que nos diga, o con una hipótesis nula Que nos diga que las hierbas no hacen efecto Y una hipótesis alternativa, que sería la que nos interesa comprobar Que diga que las hierbas sí hacen efecto Para eso vamos a tener un nivel de significancia del 0,010 Que es un 10% del total Ahora bien, nosotros ya tenemos Si estuvieron viendo los anteriores videos Ya tienen bastante y ya tenemos bastante práctica Con el tema este de test de hipótesis Nosotros sabemos muy bien que tenemos que primero asumir Asumimos la hipótesis nula Ahora, si asumimos la hipótesis nula Vamos a necesitar ciertos datos Para tratar de refutarla Entonces, para seguir utilizando esta tabla Vamos a usar una columna más Que nos otorgue el total de personas Que se mantuvieron enfermas y no enfermas Entonces, acá tenemos un total de 80 personas Y acá tenemos 100 más 110, 210 más 90, 300 personas También podríamos trabajar, ¿por qué no? Con el total de personas que hubo en cada grupo Por lo tanto, en el primer grupo hubo 120 personas En el segundo grupo hubo 140 Y en el tercer grupo hubo otras 120 personas Esto finalmente nos determina un total de 380 personas Vamos a redondear este valor Este valor importante Es el total de personas que se sometieron a este tratamiento Muy bien Veamos también De qué otra forma podemos expresar Estas 80 y estos 300 pacientes Tenemos que 80 es el 21% 21% Voy a hacerlo con otro color más claro A ver, ¿qué quiero plantear? 80 menos Dividido, perdón, 380 Es igual a 0,21 Es decir, el 21% De los pacientes O de las personas que se sometieron a este tratamiento Se mantuvieron enfermos Es decir, un 21% Por lo tanto, un 79% Se pudo curar o se mantuvo inmune a esta enfermedad Así, con este criterio Nosotros podríamos determinar Un porcentaje para cada uno de los grupos Es decir, el 21% De 120 Es decir, el 21% De 120 Que es el total de personas Que estuvieron en el grupo de la hierba 1 Que sería el El 21% de 120 Es el porcentaje esperado Vamos a escribir esto Esto sería El valor esperado Esperado Para los que se enfermaron Y del grupo de los que consumieron la hierba 1 Esto nos entrega un porcentaje O no un porcentaje Sino un valor De 25,3 Yo sé que es raro hablar de números con decimales Cuando hablamos de personas Pero vamos a utilizar estos valores de esta forma Ahora El 79% Vamos a verlo De esta forma El 79% De 120 Es decir La cantidad O el valor esperado El valor esperado Esperado Y voy a hacer una división acá Para no confundir Con el total El valor esperado de personas Que tendrían que haber Permanecido no enfermos Del grupo de la hierba 1 Es el 79% De 120 Que es 94 94 Coma 7 Y lo mismo vamos a hacer con todos los grupos El 21% De 140 Es igual a 29 Coma 4 Y el 79% De 140 Es 110 Coma 6 El 21% De 120 Es como vimos antes 25,3 Y tenemos también nuevamente acá 94,7 Es exactamente igual que los de la primera columna Por lo tanto tenemos Nuestro valor esperado Según lo que nos tendría que indicar Lo que Los porcentajes que tenemos Y tenemos El valor observado Por así decirle Que es El de las personas Que vimos Que enfermas Y no Ahora lo que tenemos que hacer Es conseguir El valor Y cuadrado El valor Y cuadrado Para la distancia De lo observado A lo esperado Como hicimos En problemas anteriores Para eso Vamos a tener que hacer Para hallar El x cuadrado El valor Y cuadrado Tenemos que hacer 20 Menos 25 Coma 3 Al cuadrado Y esto lo dividimos Por 25,3 Para expresarlo En unidades Del valor esperado Es decir ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo Esta distancia O la distancia Mejor dicho La distancia Que hay De este valor A este valor O viceversa La distancia Que hay De este valor A este Otro valor Y eso Lo vamos a repetir Para cada una De las celdas La distancia Que hay Entre los valores Esperados Y los valores Observados Por así decirlo Vamos a Trabajar De esta forma Acá tenemos 30 Menos 29,4 Al cuadrado Sobre 29,4 Más 30 Menos 25,3 Al cuadrado Sobre 25,3 A esto le sumamos Sigo acá abajo Más 100 Menos 94,7 Al cuadrado Dividido 94,7 Más 110 Menos 110,6 Al cuadrado Es decir Estamos averiguando Como insisto Para no No dejar Prendido Tantos números Sin sentido Que estamos buscando La distancia Del valor Observado El valor esperado En verdad El cuadrado De la distancia De ese valor A esto lo dividimos Por 110,6 Y por último Tenemos 90 Menos 94,7 Al cuadrado Dividido 94,7 Esto como resultado Al realizar Toda esta Extensa operación Los invito a ustedes A realizarla Si tienen una calculadora O si quieren practicar Este tipo De 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 operaciones O de De cuentas Esto nos da Un valor De 2,53 Es decir Que 2,53 Es nuestro Valor Crítico Valor Crítico Lo que tendríamos Que ver ahora Es la probabilidad De conseguir Este valor Crítico Y recordar Que si Este valor Crítico Es menor Al 10% O si la probabilidad La probabilidad De conseguir Este valor Crítico Es menor Al 10% Estaríamos rechazando La hipótesis nula En favor De lo que nosotros Queremos comprobar Pero bien Vamos a borrar Tenemos Tenemos 2,53 Este es el valor Que tenemos Va a ser más sencillo Antes que nada Lo que tenemos que averiguar También Es Los grados De libertad Grados De libertad Y vamos a hacer Una especie De comprensión Lógica De donde salen Los grados De libertad Nosotros tendríamos Si tenemos 6 celdas 1,2,3,4,5 6 celdas Es lógico Y es muy sabido Que tendríamos 5 grados De libertad Pero esto sería Erróneo Razonarlo Y van a ver Por qué Cuando trabajamos Con tal contingencia En donde tenemos Un número De filas Y un número De columnas Los grados De libertad Voy a hacerlo Acá abajo Vamos a borrar Esto Los grados De libertad Los calculamos De una forma Distinta Los grados De libertad Va a ser El número De filas Menos 1 Por el número De columnas Menos 1 Esto sería Si tenemos Dos filas 2 menos 1 Por 3 columnas 3 menos 1 Esto es igual A 1 Por 2 Es igual a 2 2 grados De libertad Y esto es para las tablas De contingencia En donde no contamos Claro está Los datos Totales Ni los del valor Esperado Es decir Solo contamos Los datos Que teníamos Desde un principio Que eran Los primeros 6 datos Que teníamos Y esto también Tiene cierta lógica ¿Por qué decimos Que tenemos Dos grados De libertad? Se dice que Si conocemos Los totales Supongamos Que ya conocíamos Los totales Todos los totales Todos los valores Totales Solo Con dos valores Con dos datos Más Voy a usar Ahora vamos a borrar Un poco todo esto Solo con dos datos Más Supongamos Este Voy a usar otro color A ver Supongamos Que tenemos Este valor Y este otro valor Solo con esos dos datos Ya podríamos averiguar El resto De los valores ¿Por qué? Porque conocemos Los totales Si quisiéramos saber Por ejemplo Tenemos 20 y 120 Si quisiéramos averiguar El valor De los no enfermos Tranquilamente Hacemos el total Menos los que están enfermos Y nos da El 100 Que tenemos Por lo tanto Se dice que Tenemos dos grados De libertad Y ese es el motivo Por el cual Decimos que tenemos K igual a dos Que son los grados De libertad Pero también dijimos Que teníamos Un alfa Del 10% O un alfa Vamos a escribirlo mejor Del 0,10 Busquemos entonces ¿Cuál es el valor crítico Que le corresponde A este Alfa A este nivel De significancia De 0,10 Con dos grados De libertad Busquemos En la tabla De valores Y Que tenemos acá 0,10 0,10 Está por acá Que es la probabilidad Y dos grados De libertad Y conseguimos El valor 4,60 Es decir Que el valor crítico El valor X cuadrado El valor Chi cuadrado Para Una probabilidad Del 10% Con dos grados De libertad Es de 4,60 ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos Que estamos entonces En esta función Con Dos grados De libertad Tenemos Este valor De acá A ver Quiero marcarlo Con un color Que se note Vamos a hacer así Tenemos dos Grados de libertad Esta es la curva Que a nosotros Nos compete Nosotros sabemos Que en 4,60 Aproximadamente Por acá Aproximadamente Por acá Vamos a hacerlo Con este color Aproximadamente Por acá Tenemos 10% De probabilidad 4, 4 4,60 Y nuestro valor crítico Era de 2,53 Es decir Que estamos Aproximadamente Por acá Por lo tanto Por lo tanto Si recién acá Comienza a ser La probabilidad Del 10% O si tenemos El 10% Del área Cubierta A partir De este parámetro En todo este parámetro Tenemos una probabilidad Mucho mayor Es decir Que la probabilidad De que ocurra 2,53 Habiendo asumido La hipótesis nula Es mayor Al 10% Por lo tanto Como es mayor Al 10% Con este valor No Podemos Rechazar Vamos a hacerlo acá No Podemos Rechazar La hipótesis nula La hipótesis nula Es decir Que no podemos Asegurar Que las hierbas Hagan algo Tengan algún efecto Contra La gripe O el resfrío Porque obtuvimos Un valor crítico Para los valores Esperados Que trabajamos Obtuvimos Un valor crítico Mejor dicho Este valor crítico Que tiene una probabilidad Mayor Mucho mayor Al 10% Y lo podemos ver Tranquilamente En la tabla Y en el gráfico